presente aquí en Estofútbol, en esta tarde, compartiendo y hablando de lo que más nos gusta que es la pelotita. Alejandro, ¿cómo te va? Gabriel Reguera te saluda, bienvenido a Estofútbol. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo está todo el equipo? Muy bien. Todo bien, por suerte. Un gustazo charlar con vos. Bueno, aparte, conformando ya de alguna manera el nuevo consejo directivo, ¿cuál es el sabor? Es amargo. Primero, asumir en el consejo de Pérez debe ser espectacular, pero después, a lo que hubiese con el resultado deportivo que se dio después, son sensaciones ambiguas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. A ver, en el personal cumplir un sueño de poder llegar al consejo directivo, porque ya hace más de 10 años que trabajamos dentro del club, entonces, bueno, eso es una de las cosas que a uno lo llenan mucho por el trabajo, porque también representa a un grupo portiario como Vivi Peñarol, que hace muchos años que trabaja, entonces no es uno solo el que entra, tiene todo el equipo de trabajo, todas las familias, la mía y la de todos mis compañeros que han trabajado. Entonces, esa felicidad, ese orgullo en lo personal, pero obviamente como hincha del club, la verdad que hoy el sabor es amargo, tristeza, pero también, bueno, transformar esa amargura y esa tristeza en la intervención para poderse a laburar y dar vuelta a esto. ¿Y cuál es tu visión hoy como directivo de lo que fue el año de Peñaroli? ¿Y a qué le podés atribuir el fracaso deportivo, no? Perder la final, además, en su estadio, en el campeón del siglo, la vuelta olímpica del rival, como que fue un mazazo duro esto. Sí, sí, mirá, nosotros, obviamente, portas adentro, hemos hecho una, bueno, la estamos siguiendo todavía, una autocrítica, buscando un poco dónde se falló para poder mejorar. Creo que una de las patas más visibles fue también un poco la caída anímica que tuvo el equipo, del cual no se pudo levantar, y bueno, nosotros ahora estamos trabajando ya desde hace un tiempo, se integra la comisión de fútbol, e integré durante todo este proceso anterior, y bueno, ahora vamos a seguir ahí trabajando para, bueno, tener una dirección deportiva un poquito más integral, donde se abarque todo el tema, bueno, lo que es salud mental, coacheo, un poquito más de seguimiento a los jugadores, porque estoy, considero igualmente con el día de hoy, lo que pasó, de que el plantel era muy bueno, que era como plantel el mejor del medio, pero bueno, muchas veces el fútbol es el fútbol y por eso es tan lindo, ¿no? El ídolo jugó más como equipo, creo que tuvo un rendimiento como equipo bastante mejor, y bueno, por eso salió campeón. ¿Cómo estás Alejandro? Un gusto charlar contigo en esto de fútbol. Te quiero preguntar por Ignacio Rubio. ¿Cómo está Rubio? No sé, ¿has hablado con él anímicamente? No, bueno, Nacho es una persona que tiene una coraza, una fortaleza enorme, que siempre ve lo positivo dentro de lo negativo y tiene esa actitud que es fundamental, ¿no? Porque lo importante no es estar siempre de pie, ¿no? Si no es caerse y volver a levantarse. Nacho ha demostrado que tiene eso, que tiene eso para sobrellevar este, quizá presidente del club más grande del país. Y mirá, ya tenemos un consejo directivo que duró prácticamente tres horas y donde estábamos todos en la misma sintonía, ¿viste? Se notó una unión grande, una gana de sacar esto adelante tremenda, y esa positividad que tenía Nacho la contagió y estamos todos iguales como, como te digo, con esa tristeza, con ese dejo de amargura, pero transformándolo en cosas positivas para sacar adelante el club, que es trabajar. Los hinchas de Peñarol, a esta hora, digamos, se quejan de que Rubio no aparece. ¿Vos tenés la misma percepción? ¿Entendés a Rubio? ¿Entendés a los hinchas? Mirá, yo he hablado con muchos de los hinchas que también me pedían salir en la prensa, salir al siguiente, y se les decía que se lo han pedido a otros compañeros directivos, pero la verdad, creo que no son momentos y creo que habla muy bien de Nacho y de todos, tampoco de salir a hablar el día siguiente, y bueno, hacer puertas adentro del trabajo, porque vos recordás, creo que ustedes estando en el periodismo lo saben, cuando Nacho hablaba, o se decía que hablaba mucho en prensa, también la gente se quejaba. O sea, quejas van a ver siempre, nunca vas a poder conformar a todo el mundo, yo creo que este es un momento que es para puertas adentro, para trabajarlas, y bueno, intentar hablar lo menos posible, pero sí, no dejar de trabajar. O sea, vos creés más en los estados de WhatsApp cuando se ganan, no tanto cuando se pierde. No, 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 los estados de WhatsApp son una forma de expresión que encontró el presidente, y que cuando hemos perdido nuestras oportunidades, también lo ha hecho, creo que no salir en este momento también es una decisión, es una decisión sabia para cuidar al club, porque te lo aseguro que Nacho, desde que terminó el partido con el líder público, ha estado trabajando más horas de las que durmió, te lo aseguro al 100%, porque he intercambiado mensajes con él a las 11 de la mañana, y a las 11 de la noche, porque estamos en eso, estamos con varios frentes abiertos para mejorar esta realidad del club, que nos duele a todos. Muy bien, Alejandro, ¿y cómo se puede cambiar esta realidad del club? ¿Tiene que mejorar Peñarol en el aspecto deportivo? Vos dijiste que hicieron autocrítica ya ayer en Los Aromos, comentame un poco cómo ven en el futuro y en el horizonte mejorar desde el aspecto deportivo, ¿cómo van a ser ustedes? ¿Qué medios van a utilizar para mejorar en esto que es tan importante el aspecto de fútbol? Sí, acá tenemos dos cosas que son importantes, siempre tenés que mirar a largo plazo, para que la mejora sea continua y no sea una mejora inmediata y después poder a los dos o tres años estar de vuelta capaz que con algún declive, y obviamente la mejora más a corto plazo que es eso. La mejora a largo plazo creo que se han formado conocimientos importantes como es el tema de toda la ciudad deportiva, de todas las mejoras que se han hecho en las canchas, de también tener o planificar una mejora en la sanidad como se ha dicho, también una mejora dentro de armar una estructura del departamento físico que englobe a todas las divisionales y toda la estructura deportiva de Peñarol y para el corto plazo armar un plantel competitivo. Hoy Peñarol, por suerte, al bajar el pasivo bastante, va a poder armar un plantel seguramente muy competitivo con gusto, con nombres que le gusten a Diego sobre todo, pero que también, bueno, convenzan al Consejo Directivo y a la Comisión del Fútbol, que bueno, que hemos también hemos tenido este trayecto de estos tres años, hemos visto que alguna vez hemos quedado capaz que cortos en un lado y bueno, nosotros también aprendimos eso y está nosotros también apoyar a Diego en el sentido de ver si quedamos flojos en un lado, también traer institucionalmente a un jugador que pueda servir y que podemos entender que pueda hacer falta y que Diego también te lo que es. Muy bien y armar un plantel muy competitivo, el que había armado Peñarol este año ¿no te parecía muy competitivo? O sea, ¿qué tendrían que agregarle? Como decís vos que en algunos lados quedaron cortos en algunas zonas, ¿no? Por ejemplo, para mí en los extremos Peñarol no incorporó bien este año la realidad después de que se fue la Quintana, pero más allá de eso, ¿en qué zonas crees que tiene que incorporar? ¿Y cuántos jugadores? Más o menos porque estábamos haciendo ese juego, Alejandro, antes de llamarte a vos, ¿cuántos jugadores crees que tiene que incorporar Peñarol de cara al 2024? No, antes que nada yo lo había dicho al principio que yo creo que el plantel de este año era muy competitivo y era el mejor del medio y yo creo que que si le pregunto a usted también piensa lo mismo por más que después como equipo funcionó mejor Liverpool pero a nivel plantel creo que Peñarol era el mejor sí, creo que como comentabas vos en los extremos nos faltó nos faltó capaz que variantes ante capaz que baja rendimiento de algún jugador en especial y nos faltó recambio eso es una de las cosas que tenemos que aprender tener en cuenta que el recambio es fundamental también tener recambio de calidad es importante y en cantidad de jugadores la verdad no te podría decir porque una de las cosas que hablamos ayer que no lo tenemos confirmado porque no lo confirmó Diego y lo va a estar primero haciendo el análisis para pasarnos a nosotros son las bajas que vamos a tener y en base a las bajas vamos a armar el plantel pero estoy seguro que no menos de 5 o 6 contrataciones vamos a tener precisamente hablando de contrataciones altas y bajas el hincha se pregunta quién viene quién se va antes de eso hoy están trabajando estos temas el presidente Diego Aguirre qué pasa con el gerente deportivo definitivamente va a ser Agustín Alayes si es así cuándo comienza a trabajar tendrá incidencia en las contrataciones ya creo que Nacho lo había comentado y fue un acuerdo que hicimos en la comisión de fútbol cuando estábamos haciendo las entrevistas de los directores deportivos sabíamos que Bengochea estaba hasta fin de año entonces en este periodo de pases para no perder tiempo y para que no se vea no empezar muy tarde el tema de los contactos decidimos que en este periodo de pases se encargará a Diego Aguirre con Nacho obviamente y con el apoyo y la colaboración de la comisión de fútbol para que el director deportivo que venga que en un momento nos inclinamos porque sea extranjero tenga ese periodo de adaptación digamos de los primeros meses para allá en el periodo de mitad de año pueda aportar todo el conocimiento y toda la experiencia en la parte de contrataciones pero obviamente no se olviden que el director deportivo no viene solo por un tema de contratación es algo que va a ser mucho más macro que va a tener a cargo todo lo que es la ciudad deportiva toda la infraestructura que tiene Peñedó las decisiones formativas armar el departamento físico el departamento de salud mental es un punto más adaptativo Alejandro disculpame yo te lo preguntaba porque a Bengochea se le pegó mucho por tema contrataciones cuando llegaron jugadores que no rindieron el primer fusible que explotaba siempre era el de Bengochea entonces yo te preguntaba esto vos decís que entonces el gerente va a llegar o el director el título que quieras ponerle pero más adelante no va a llegar inmediatamente ahora no es definitivamente a Lalles no no va a llegar ahora pero va a tener un periodo de adaptación eso es lo que voy en esta parte de contrataciones de este periodo que estamos hablando ahora podrá tener seguramente su punto de vista pero nosotros ya lo estamos encauzando con Diego lo de Agustín es el nombre que más nos seduce hoy no te lo puedo dar 100% confirmado porque tampoco lo aprobó el consejo electivo porque no lo hemos puesto a consideración una vez que tengamos todas las condiciones y todo arreglado con Agustín para presentarle el consejo electivo y que ellos que todos nosotros en realidad me cuesta todavía acostumbrarme a ser consejero nosotros aprobemos ahí obviamente se va a generar el día que llegue que empiece a trabajar pero ya te digo tiene un periodo donde va a haber adaptación y de formar una estructura que hoy no la tiene Peñarol acá Rodolfo Catino creo que fue la semana pasada nos dijo no Peñarol hoy por hoy no necesita un gerente porque lo tenemos a Dios Aguirre y de alguna manera se está trabajando de ese modo al menos en este comienzo sí pero son opiniones yo creo que el director deportivo como te digo no es solo contrataciones yo creo que Rodolfo hablaba de la capacidad que tiene Diego de elegir bien que ya lo he demostrado pero obviamente el director deportivo va más allá de elegir o no elegir jugadores y bueno fue un poco lo que hablamos ayer a grande rango aquí en tocar nombres nosotros por mi parte yo hablaba de un perfil que bueno que la comisión de fútbol fue el que utilizó para poder buscar y entrevistar a los directores deportivos y eso lo comenté un poco ayer en el consejo en el cual estoy todos de acuerdo en que realmente va más allá de contrataciones o sea va a ir más allá de eso y creo que en eso también Rodolfo está de acuerdo una cortita en cuanto a contrataciones Gastón Ramírez ¿va a jugar en Peñarol? Gastón Ramírez es el único nombre que bueno que se ha salido a la prensa y bueno es un pedido de Diego expreso así que si se llega a un acuerdo seguramente pueda vestir a Peñarol yo comporto contigo esto de que con el diario del viernes el mejor plantel lo tiene Peñarol yo te diría con el diario del lunes que también de no ser por las lesiones pero puede ser un poco más discutible pero para mí sigue siendo el mejor plantel si no estuviera lesionado me parece que vamos por el mismo camino ahora obviamente el resultado no se dio Alejandro eso está claro en Peñarol significa no salir campeón ya no es fracaso pero bueno ya es algo contundente te pregunto ¿por dónde ves vos? porque cuando algo no sale bien y viste que se busca en la lupa bueno los responsables 1, 2, 3, 5, 10 ¿a quién responsabilizar de todo esto? yo ahí soy lo comenté justo en mi ocupación política y también con amigos yo no integré al Consejo Relictivo pero sí integré a la Comisión de Fútbol y me siento con parte de culpa de todo esto porque o por no haber elegido bien o por no haber podido convencer de cierta manera de traer ciertos jugadores y de reforzar de algún lado yo soy parte responsable de eso y cargo con esa culpa yo también obviamente creo que cada uno de los directivos lo sienten así porque inclusive he escuchado a otros compañeros también asumir esa parte de culpa y bueno obviamente todos tendrán sus responsabilidades tanto directores técnicos que han pasado en este periodo preparados físicos sanidad jugadores creo que nadie puede hacer nadie puede escapar a esa culpa pero tampoco nos podemos quedar en eso o sea se están haciendo resultados deportivos que tenemos que aprender Paul Peña es el equipo más ganador de Uruguay y tenemos la obligación de ya dar vuelta a la pisada y no quedarnos lamentándonos ¿Cuál es tu mirada con respecto a la salida del doctor Edgardo Rienzi? No, estoy de acuerdo es algo que creo que a la vista está de los periodos largos de recuperación que hubieron que había que cambiarlo y era una de las propuestas que nosotros de nuestra agrupación también habíamos impulsado Alejandro ¿qué tan seguro está en el cargo Diego Aguirre y Pauline Peñarol te pregunto porque lógicamente para mí es el menos responsable pero tiene cuota de responsabilidad producto de que asumió unas fechas antes del final del uruguayo terminó perdiendo el anual termina perdiendo dos de tres finales 0-13 global en las últimas dos finales pierde el uruguayo con Liverpool ¿qué tan seguro está Diego Aguirre de cara al año que viene en Peñarol como técnico? 100% 100% ayer inclusive se lo dijimos y por más que no no había dudas para nosotros lo remarcamos porque estamos los 11 directivos estamos muy confiados en el trabajo de Diego así que no hay duda ninguna de eso muy bien y con respecto a lo que viene a ser el área deportiva vos decías hace unos minutos que no nos podés asegurar que Agustín Alayes vaya a ser 100% el próximo director deportivo de Peñarol ¿ahí manejan algún plan B? ¿o es que faltan detalles? por eso no querés asegurar el tema de Agustín Alayes faltan detalles faltan detalles obviamente tenemos un plan B porque creo que una de las cosas que hemos aprendido tanto de sea de jugadores técnicos o en este caso deportivos es que siempre tenemos que tener un plan B porque puede pasar cualquier cosa lo mismo pasó con el técnico con Broly que ustedes se acordarán entonces bueno siempre tenemos que tener otra opción ¿sabes? que tampoco me gusta llamarlo plan B porque muchas veces son igual de capacidad tienen la misma capacidad que el plan A por no llamarlo de alguna forma pero sí igual faltan detalles faltan detalles por eso no se lo puedo al 100% confirmado si no con gusto te lo daría es algo que estamos trabajando y que queremos también cerrar cuanto antes porque queda un poco de día para el fin de año bien pensando en que el año que viene Peñarol va a jugar fase de grupo de Copa Libertadores hace 12 el año que viene va a ser 13 años que Peñarol no avanza en ese grupo justo en el 2011 cuando avanzó terminó siendo vicecampeón Aguirre pone un ojo especial en lo que va a traer y en los jugadores que no van a seguir sabiendo que Aguirre fue el técnico de aquella Copa todo lo que significa Aguirre en Copa Libertadores como jugador como director técnico también hay un ojo especial puesto en la Copa Libertadores del año que viene no pensando en ir a ser candidato a ganarla pero para competir de buena manera que hace tiempo Peñarol no le pasa sí, sí es nuestro desvelo te lo aseguro que es como lo que nos quita el sueño nos hubiese gustado tener la la tranquilidad de ya estar con un campeonato uruguayo en el bolsillo que no se dio entonces vamos a tener la obligación también de salir a buscar el campeonato uruguayo pero yo te digo el desvelo que tenemos todos es ese acto internacional que nos ilusione como nos ilusiona también la la sudamericana de la riera buscamos eso porque queremos renovar la ilusión al hincha queremos renovarnos la ilusión a nosotros porque una algo que nunca o pocas veces se habla es que es que lo que nos toca estar representando a los socios e hinchas como directivos somos igual de hinchas que todos de que se queja de que ustedes en redes sociales sufrimos igual sufrimos igual nos alegramos igual cuando cuando ganamos nos ilusionamos igual de cuando cuando hacemos un plan de competitivo así que eso puedo darles la seguridad que vamos a hacer todo para eso para recuperar esa ilusión internacional que es lo que nos está costando vos decís ese desvelo internacional que tiene Peñarol por hacer un buen papel se puede traducir a dos tres incorporaciones de fuste de grandes inversiones o no se llega a eso si si ojalá que sí ojalá que podamos hacerlo pero más te digo es lo que vamos a buscar es lo que vamos a buscar después si se dan o no este que el mercado uruguayo lo que tiene que nos ha pasado en este último tiempo a nosotros estando en la comisión de fútbol es que muchas veces es muy atractivo el mercado uruguayo si pero y no compite con otros otros mercados que pagamos muchísimo más claro y se nos han caído este contrataciones por eso mismo pero ya te digo lo que sí queremos es buscar esas contrataciones que ilusionen o sea no que sean solo que ilusionen con su juego con su nombre y bueno como decía vos de fuste como para también competirte racionalmente está bueno Alejandro porque sos un tipo joven fresco hablas ya no es sin caseta hablas sin mp3 y está bueno porque además en estos momentos donde se incendia un poquito la aldea está bueno salir a descomprimir o a dar unas unas palabras con respecto a lo que vos sentís a propósito de esto y recorriendo este sincericidio tuyo ¿cuál es la verdad o cuál es tu verdad? porque no sé si hay una verdad yo en el arranque hacía una especie de mini defensa hacia Kevin Mendes que me parece un muy buen jugador y siento que no ha podido jugar en su posición ideal ha jugado en otras y no ha rendido ¿cuál es tu mirada con respecto a Kevin Mendes y todo lo que está pasando con Kevin Mendes y Peñarol? Mirá yo con Kevin me llevo muy bien creo que es una excelente persona como persona no tengo nada para decir después en la cancha capaz en el último partido no fue el mejor rendimiento pero no hay que olvidarse que cuando tuvo los jugadores clásicos los hizo que en partidos difíciles que quedé en la cara que es muy hincha de Peñarol entonces la verdad una valoración como persona la mejor como futbolista ha tenido de las buenas y de las malas no no tengo mucho más para decir después no intenta no meterme o no dejarme llevar por rumores que 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 sea que termine el fútbol como como intrusos en el espectáculo ¿no? o sea son cosas que que no no me quedo no me devuelo y valoro la la las actuaciones de los jugadores por sus actuaciones propiamente dicho por su profesionalidad sobre todo y y también bueno el don de gente creo que es importantísimo son esos tres aspectos que tenemos que tener en claro cuando queremos contratar porque también el la armonía y el buen pasar en los aromos también es clave para para lo que se ve entre la cancha la última mía ¿te ha dolido te ha molestado has entendido los calificativos que ha recibido que ha recibido el campeón del siglo una vez que que se confirmó la vuelta olímpica de Liverpool perdón no entendí la pregunta si te ha dolido te ha martirizado o has entendido los calificativos que ha recibido el campeón del siglo una vez que Liverpool dio la vuelta y que algunos hinchas se enojaron con el con el con el estadio como tal ¿qué te pasa con eso a vos? no, no la verdad la verdad es importante que no hayamos tenido la suerte o que haya sido una consecuencia de las de malas capaces decisiones a todo el largo de la estructura de la futura de tener hoy no poder ser campeón en nuestro estadio no quiere decir que el día de mañana no nos alcancemos a dar vueltas y ganemos el estadio de la Nación de ahí se están pero un poco como la derrota son circunstanciales vos hoy yo lo puse de campeón y mañana si yo no tengo la obligación de ser campeón pero sí de bueno de hacer una buena actuación en el campeón de Uruguayo de de no tener que capaz que que el otro día escuchaba Palma decir que cuando él se fue a la vera era el peor y bueno hoy capaz que es el mejor mundo y está lo mismo acá hoy nosotros circunstancialmente no pudimos dar la vuelta en nuestro estadio pero pero estoy recontra seguro y porque sé que que tenemos mucha gente que dedica mucho tiempo al al club que que nos vamos a cansar de dar vueltas en nuestro estadio porque Peñarol por algo al verbo de la historia es el el más laureado del fútbol uruguayo y de los más laureados del mundo entonces son circunstanciales son circunstanciales y y ya te digo o sea no pienso en otra cosa que no sea trabajar y colaborar para que Peñarol vuelva a donde corresponde Alejandro ¿cómo cayó en la interna de Peñarol la expulsión del cepillo González en Belvedere que ahí fue donde se quebró prácticamente la serie porque a partir de ese momento Liverpool empezó a jugar mejor y fue que le hizo los dos goles a Peñarol y qué balance haces en lo futbolístico y en lo deportivo del rendimiento del cepillo González en este último semestre en Peñarol no la expulsión como como a todo hincha no cayó mal pero también tengo que tener la la mente fría de de bueno también de entender que es un chiquirín que es que pasó de de bueno está jugando un Danubio a ser campeón del mundo a pasar al cuadro más grande de Uruguay donde hincha y esa todo el que pisó una vez una cancha tiene esa rebelía de querer entrar a demostrar este y el cepillo había venido de menos a más porque había tenido una final una semifinal muy buena en el estadio y bueno creo que se dejó llevar un poco por el ímpetu no lo justifico porque creo que estuvo mal y creo que fue un momento clave de esa de esa final pero tampoco lo justifico porque es un jugador que hizo mucho para estar en Peñarol que es hincha y que tiene unas condiciones bárbaras nadie lo va a negar o sea ojalá que tenga la oportunidad de de demostrar por qué está en Peñarol muy bien y la última mía Abel Hernández y Matías Arezzo ¿van a continuar en Peñarol o ya es seguro que no van a continuar? La de Matías es muy difícil es imposible prácticamente la verdad solo palabras de agradecimiento por todo lo que hizo para estar en el club y por todo lo que rindió y bueno lo de Abel no sabría decírtelo la verdad porque hoy en día no sé si es si estamos 50-50 o estamos más cerca de que se quede porque él tenía ya propuestas varias entonces sabemos que si bien una propuesta fuera concreta es muy difícil de retener Y vos internamente si tengo un jugador como Abel Hernández que cuando está bien físicamente hace goles de todos los colores pero me juega poco ¿qué pensás al respecto? ¿le conviene a Peñarol tener un delantero en esas condiciones? Y mira en esas condiciones así creo que creo que no es conveniente si en el caso de Abel que aparte sigue también que fue otro de los jugadores que dejó dejó mucho y peleó mucho por estar en el club entonces yo esas cosas no me las olvido creo que tendría que hacer una revisión física y tener una palabra especializada de que pueda asegurar su continuidad en el campo de juego más seguido como para ver si sí o no o sea creo que lo dejaría para la persona que sabe Bien perfecto te hago la última de las últimas se aprende vos como dirigente hoy en Peñarol que estás integrando por primera vez como dijiste un anhelo grandísimo en el consejo directivo hoy siendo directivo de Peñarol de un dirigente o de un presidente como Palma que en un cuadro chico pudo hacer todo lo que pudo hacer desde hace cuatro años ganando ocho títulos muchos de ellos cortos pero coronando con el campeonato uruguayo no sé la visión de llevarse a Luciano Rodríguez cuando Peñarol en algún momento también lo pensó ¿se aprenden de ese tipo de cosas? ¿de un dirigente como Palma? Sí a ver yo creo que de todos podemos aprender también es difícil comparar a Liverpool con Peñarol el respeto absoluto sin menospreciar a Liverpool que es la institución que ha crecido muchísimo es muy difícil también manejar lo que son las presiones externas las exigencias que hay la cantidad de volumen que pone una institución ni otra sí se puede aprender de algunos manejos como decís vos lo de Luciano Rodríguez fue un acierto enorme pero también puede haber salido mal Peñarol ha tenido ciertos de esos buenos como es el caso de por ejemplo de Agustín Canovio Piquerés o Giovanni González que se supo aguantarlos y después se vendió y dejó réditos económicos a Peñarol y hay otros que han salido mal entonces de todo Palma tiene sus errores y tiene sus aciertos sin duda que es un caso de estudio para muchas instituciones en desarrollo para ver cómo se hacen las cosas y lograr una continuidad porque es más fácil también irse a la VE cuando le tocó a ellos mantener una presidencia y resurgir en eso la verdad chapó por Palma muy bien Alejandro ha sido un gusto charlar contigo seguramente a cuenta de muchas charlas más que cierres de la mejor manera el año junto a los tuyos bueno felicidades en estas fiestas y estaremos en permanente contacto te mandamos un gran abrazo bueno un abrazo grande les agradezco a usted por la llamada creo que de las órdenes y bueno es un poco esto de ir también aprendiendo para mejorar y también formando dirigentes jóvenes que creo que también se le necesita el fútbol uruguayo en general para falta mucho Alejandro pero te ves en la próxima elección como candidato a presidente de Peñarol pará lo estás apurando tres años sos el sucesor de Rubio en la lista mil ocho noventa y uno no no falta falta un montón falta un montón y no no ni siquiera me lo puedo pensar está bien está bien Alejandro un gran abrazo que tengas buena tarde hasta luego un abrazo grande arriba allí estaba Alejandro González no el directivo de Peñarol porque asume con este nuevo consejo que justo el consejo le toca asumir previo a las dos finales fue allí más o menos el momento bisagra o fue previo ya a la semifinal yo creo que algo ya estaba en juego algo ya estaba en juego cuando para mí fue previo a la semifinal previo a la semifinal bueno y vos viste como es ¿no? a algunos les toca debutar como directivos y con un desarrollo campeonato y un final que no que no fue el esperado para Peñarol tenemos que hacer la pausa 2 de la tarde con 22 minutos se fue Alegre volvió Pereira ¿y cómo cambia esto? es tremendo ¿eh? ¿cómo estás?